Es un gusto estar con ustedes, un saludo a toda la población de esta ciudad de Libertad. En este mes y medio largo que llevamos a cargo de la Jefatura de Policía de San José, realmente nos hemos sentido muy bien recibidos por toda la ciudadanía, las instituciones, las autoridades. Entonces, seguimos conociendo el departamento, las distintas ciudades y localidades de San José, la problemática muy particular de cada una de ellas. Y bueno, llegamos a esta Jefatura el día 2 de marzo con todo el entusiasmo y el orgullo de haber sido considerado para un cargo de estas características. Yo acabo de pasar a retiro el 31 de enero del año en curso, luego de 34 años largos de servicio, tengo 53 años, soy casado, tengo 4 hijos, en este momento me acompaña mi esposa que justo este fin de semana se trasladó hasta San José. Mi familia se radica en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, hace ya más de 27 años que vivimos por allá. Y bueno, realmente muy felices, nos sentimos muy identificados con la idiosincrasia del Maragato, prácticamente no, 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 es prácticamente la misma manera de hacer que tenemos nosotros, tanto quien les habla como los otros dos integrantes del comando de la Jefatura, somos gente del interior, en mi caso hice prácticamente casi toda mi carrera en el departamento de Soriano, soy oriundo de Juan Lacaze, de la República de Villapancha, que cada vez que puedo con orgullo lo digo, y bueno, realmente trabajando con muchas ganas y mucho entusiasmo y mucha ilusión. Desde el punto de vista delictivo, ¿qué es lo que más preocupa hoy en día a la Jefatura? Luego que usted tomó contacto con la misma y vio un poco la realidad, ¿no?, en una primera instancia. Yo creo que está muy marcada la diferenciación en el tema delictivo de lo que es el resto del departamento con Ciudad del Plata, es lo que he percibido desde los primeros días de nuestro comando, las particularidades del delito en esa área del departamento difieren del resto del departamento, ni siquiera son similares a la ciudad capital, a San José de Mayo, y bueno, teniendo en cuenta esto, estamos a punto de presentar a las autoridades ministeriales un proyecto de reorganización en lo que es el área operacional de la policía, para empezar en esa área del departamento. Nuestra idea al llegar acá fue terminar el periodo de nuestra gestión, dejando reorganizado todo el departamento en tres distritos, tres áreas operacionales, a la par de los otros dos departamentos que conforman el área metropolitana, las autoridades ministeriales, particularmente el señor Ministro del Interior. El día de su asunción incluyó a nuestro departamento, el departamento de San José, como parte integrante de esa área metropolitana. Y como tal, pensamos paulatinamente y de acuerdo a la provisión de recursos que sin duda son necesarias, ir transformando operativamente el funcionamiento de nuestra escapatura. En la Ciudad de Libertad, algo puntual para destacar, sabemos que ya ha visitado la seccional séptima, el entorno en su momento, alguna inquietud con algunos delitos en las zonas rurales, que bueno, que afortunadamente se ha hecho un operativo importante para lograr detener esa banda. Sí, esos hurtos en fincas de área rural o suburbana, realmente en su momento nos preocuparon. Yo quisiera, por intermedio de ustedes, felicitar a todo el personal de la jefatura que participó en todas esas investigaciones, que por suerte nos llevó a que pudiéramos esclarecer la mayoría de esos casos. Sabemos que quedan algunos todavía sin esclarecer. Se recuperaron muchos de los efectos hurtados. sin duda la gran movilidad, el tránsito voluminoso que tienen las rutas de nuestro departamento y la cantidad de fincas que hay en áreas rurales que se da, muy particularmente en San José, quizás por la cercanía al departamento capital. Es cierto, en esta área quizás es el problema que más nos llamó la atención y al que más atención le pusimos. Particularmente en cuanto a la seccional séptima, fue una de las primeras que visitamos con los demás integrantes del comando y nos preocupó el estado del edificio. Ya empezamos a través de nuestro personal de obras a impermeabilizar todo el techo de la seccional que realmente se nos viene el invierno y no queremos que nuestro personal pase este próximo invierno en condiciones que no son las deseadas, después se seguirá con tareas de pintura y como esta al resto de los edificios de nuestras dependencias a lo largo y ancho de todo el departamento.